Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer ajustes de cámara en Dugite 10e. Para eso hay que abrir la aplicación Cámara y luego de aquí seleccionar el ícono de ajustes, si aparece, bueno, está aquí el ícono, aquí arriba a la derecha, este ícono. Así accedemos a configuración de la cámara y de la lista seleccionamos una de las últimas opciones, en este caso la última, a restaurar configuraciones predeterminadas, confirmamos al pulsar Hecho y ya están los ajustes, ya están establecidos. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.